Buenas tardes, hablo en nombre de Siguan Zarte, queremos agradecer al Ayuntamiento la colaboración y el patrocinio para haber podido realizar este ciclo pictórica 2020 que se ha compuesto de cuatro exposiciones, un homenaje a Teresa García, una exposición de Emilio Fernández Galeano, otro homenaje a Máximo Robisco y ahora estamos con la última exposición de Dimas Fernández. Dimas Fernández es un pintor que nació en Córdoba, desde joven se trasladó a Madrid y últimamente vive en Valencia. Aquí se nota un poco la influencia que para él está suponiendo el mar, porque los azules que le gustaban hasta ahora eran los cielos de Sigüenza, pero bueno también ha descubierto el mar que dice que cambia cada día y cada instante igual que cambian los cielos de aquí. Es un pintor moderno, abstracto, huye de la figuración, es también aire fresco para Sigüenza porque es otro tipo de pintura más actual, no es de mejor ni peor que otras, ni que ha habido ni que va a haber, pero es una pintura distinta. Está gustando mucho, el número de visitantes más o menos es el mismo que hemos tenido en las exposiciones anteriores y la obra suya tiene influencias no muy visibles de otros pintores más o menos conocidos. También tiene mucho de los clásicos, tiene por allá algo de Picasso, Matisse, le inspira mucho, pero sobre todo Sightonwell y Howard Hawking es lo que más, y Rosco, que también se quiere ver un poco aquí en estas rayas tan horizontales con los colores. La obra es para verla, como la de cada artista, el marco es incomparable porque toda la gente que viene está muy contenta con el montaje, con el resultado final y agradecer al Ayuntamiento toda la colaboración que nos ha dado.